¡Déjame, Steve! Steve Wilkos Yo llamé al programa. Solo quiero que él cambie. Ya no seré una esclava. Soy yo quien maneja la casa. Manejo todo. El hombre está aquí, ella aquí abajo. Solo están aquí para complacer, limpiar y obedecer. Se trata de un hombre que te encierra en un apartamento. No puedes salir. Te dice a qué hora ir a dormir. Controla lo que comes. No quiero que se ponga gorda. No sé quién diablos te crees que eres. La tratas como un animal y ¿sabes qué? Hoy se irá a casa conmigo. Ahora sabes cómo se siente. Ella vive eso todos los días. Anda, vamos. Vienes conmigo, ¿verdad? Quítale las manos de encima. Quítale las manos de encima. Te estoy advirtiendo. Estás cometiendo un grave error. Allí está la puerta abierta. ¿Te quedas conmigo y tu tía o te vas con Rick? Steve Wilkos. Bienvenidos. Mi invitado es Rick. ¿Por qué estás aquí? Bueno, estoy aquí, Steve. Básicamente, mi prometida Megan siente que necesita mostrar nuestra relación en tu programa. Se siente en casa todo el día comiéndose las uñas, mirando tu programa y le ha lavado el cerebro. Parece que hay un problema con nuestra relación. ¿Mi programa le lavó el cerebro? Le lavó el cerebro. Estaba bien antes de sentarse frente a esa caja y mirar televisión. Estás aquí porque ahora ella te hace frente. Sí, cree que yo cambiaré. No cambiaré. No puedo cambiarme. No puedo cambiarlo. Los hombres deben verla. Entonces, ella cambió. Su actitud está cambiando, pero ella no lo hará. Yo soy quien maneja la casa. Manejo todo. No la dejo salir. No la dejo estudiar. Ni siquiera tener amigos. No puede tener actividad humana con nadie excepto yo. Soy el hombre, aquí arriba, ella la mujer abajo. Y así son las cosas. Mis reglas. Yo hago el dinero. Pago las cuentas. Hago las reglas. No cambiaré. Sabes, te escucho diciendo eso y pienso y me rompo la cabeza y digo, ¿cómo llega un hombre al punto en que piensa de esa manera? ¿Quién demonios eres que puedes controlar a alguien así? Déjame preguntarte algo. ¿La amas? Por supuesto que sí. ¿Es una persona que amas? Sí. ¿Y así es como tratas a alguien que amas? Sí. Es amor duro. Debes disciplinar. Amor duro. Creen que mi programa era amor duro. Escucha, voy al trabajo desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Me aseguro de trabar las puertas, de apagar los teléfonos. No tiene derecho a ser... ¿La encierras en la casa? La encierro. No va a ningún lado. Porque yo lo digo. La gente la influencia. No puede salir ni aunque quisiera hacerlo. No. Ni siquiera va a la escuela porque dije que no podía ir. ¿Qué edad tiene? Tiene 17. Tendrá 18. Estás encerrando a una niña en la casa. No es una niña. Tendrá 18 en 30 días. ¿No debería estar en la secundaria obteniendo su diploma? La razón por la que dejó la escuela fue... Fui a recogerla y no estaba allí. Tres horas esperé afuera. ¿Sabes la angustia que fue eso? Lo disgustado que estaba de que no estuviera allí. Se suponía que estaba en la escuela. Le di una chance. Tuve clemencia. Se aprovechó de mí. Bien. Ahora... Ahora solo suenas como un acosador loco. No soy un acosador loco. Solo sobreprotector. Sé lo que es mío y... Doctor, suenas como un guardia de prisión. No soy un guardia. Soy un hombre. ¿De qué otra manera manejas tu casa? Si no se portó bien el día anterior, corto la televisión. No tiene permiso de mirar el programa Steve Wilkos. No tiene permitido hacer nada. Por eso. Le doy un periódico. La dejo leer algo. ¿Entiendes? Cuando salimos, tiene que caminar junto a mí. No puede mirar hacia los costados. Mira hacia adelante. ¿Qué? Lo siento. Creí que vivíamos en América. Esto es América. Por eso es la manera en que me manejo. No cambiaré por nadie. Y ella... Ella tolera esto. Le encanta. Obviamente aún está aquí. Quizá por eso es que sales con una de 17. Porque quizás está asustada. Quizá no es tan sabia. No, no es por la edad, Steve. Porque probablemente si salieras con alguien de tu edad, dudo que una mujer de tu edad acepte... Harían exactamente lo mismo. Estarían cocinando. ¿Planeas casarte con esta mujer y tener hijos? ¿Planear? Me casaré con ella y tendrá mis hijos. No porque quiera, porque yo lo digo. Ya lo estamos intentando. No, ese es un ambiente hermoso para criar niños. Ahora ya estamos intentando tener un bebé. Todos los días. Tres, cuatro, cinco veces quizás. Lo que sea necesario. ¿Lo hacen tres, cuatro, cinco veces al día? ¿Y no ha quedado embarazada? No, aún no. Mejor te haces un chequeo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Ahora sabes cómo se siente. Steve Wilkos. ¿De esta manera fuiste criado? De esta manera fui criado. Así es como me enseñaron. ¿Viste a tu madre ser tratada de la manera en que tratas a tu novia? Mi madre fue abusada por mi padre. ¿Eso te hacía feliz? No, pero simplemente me mostró. ¿No te ha gustado, no? Pero me mostró quién era la persona más fuerte. ¿Quién era dominante? ¿Nunca te sentiste mal por tu madre? No miras atrás y dices... Obviamente, ella no escuchaba. No te sientes mal por tu madre. Me siento mal, pero si ella hubiera escuchado y respetado y hecho todo lo que mi padre le ordenaba, quizás no habría salido golpeada. Quizás no habría sufrido todas las consecuencias que sufrió. ¿Sabes? Sabe dónde pertenece. Mujeres pertenecen abajo. Hombre, aquí arriba. Es la realidad, Steve. No es la realidad. Vives en un mundo distinto. Vives... ¿Y no sientes vergüenza de pararte frente a la gente y hablar de esta manera? No me vergüenza. No lo hace porque aliento a todos los hombres allí afuera, que son como yo, a que se pongan de pie y vean dónde pertenece la mujer. No dejen que las mujeres estén a cargo de la relación o les digan qué hacer. ¿Cómo puede un hombre aceptar que una mujer diga, ve a cocinar? O cuando llegas a casa luego de un día de trabajo, ve a hacer esto. O tú ve a hacerlo. Para eso eres la mujer. Oh, Dios. Guardaré la cinta de este programa para mi hija cuando sea un adolescente y le diré, mantente lejos de tipos como este. ¡Sí! 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 ¡Eso es! ¡Sí! ¿Qué haces tú por ella? Todo. Me aseguro de que tenga ropa puesta, me aseguro de que coma, me aseguro de que se haga las uñas, el cabello, me aseguro de darle productos de higiene, todo lo que necesite se lo proveo. Soy su esposo, su amigo, su papi. Soy todo para ella. No necesita a nadie más. Soy todo lo que necesita. Sí, esa es una relación sana. Hermosa. ¿Sabes? Tengo una sillita en mi casa. Tengo una sillita en la que la pongo cuando se porta mal. Mira, creí que dijiste que tenía 17. Tiene. ¿Tratas a tu novia como yo debo tratar a mis niños de 5 años? Algunas mujeres aprenden de manera dura, otras no. La encierras en tu casa. No le permites ir a la escuela o afuera. No puede tener contacto con amigos o familia. Le dice lo que comer, dónde, cuándo dormir. La hace chequear con él varias veces al día. La hace ir a dormir temprano. Cuando se pasa de la raya, la castiga quitándole o rompiendo el televisor o teléfono. Siempre es inteligente eso, romper tus propias cosas. Monitoreas lo que come. ¿Por qué? Porque no quiero que se ponga gorda. No. Necesitas ser atractiva en mis ojos, para mí, todo el tiempo. Realmente deberías ir a El Soltero. Bien. Le permite ver televisión basado en cómo se desempeña la noche. Por ejemplo, si hace una buena comida, obtiene más tiempo de TV. Así es. Y si es mala, la pone en una habitación con jugo y un sándwich y quizá el periódico. De nuevo, suena como que crías a un niño de cinco o seis años. Esta es la mujer que supuestamente tú amas, con la que quieres traer niños al mundo. ¿Y tú crees que esta relación durará? Oh, durará. Está durando. ¿Por cuánto tiempo han estado saliendo? Estoy con ella hace un año. Un año. ¿Y qué es tan especial sobre ti que te hizo ser quien pone todas las reglas y decide? ¿Qué diablos has hecho en tu vida para tener control sobre cualquiera? Sin mí ella no sería nada. Proveo todo para ella. ¿Qué eres? Soy un hombre trabajador que vive en los Estados Unidos. Hay millones de esos y no actúan como tú. Obviamente no han visto la luz. O es porque eres débil e inseguro que la tratas así. No soy inseguro. No soy inseguro. Tienes que ser un hombre inseguro y un hombre podrido. ¿A qué le temes? ¿Que quizá ella encuentre atractivo a otro? ¿Que quizá encuentre un hombre mejor? Debes saber que tu comportamiento es tan malo que si no la encerraras, se escaparía al otro lado del mundo sin ti. No se iría en ningún lado. No se iría en ningún lado. No soy inseguro. Si ella no se fuera a ir, no tendrías por qué encerrarla. Confío en ella, Steve. Confías en ella. No confío en todos los demás. No confío en los demás. Ese es el punto. Todos tienen opiniones distintas. Ese es el punto de una relación. Confías en la persona con quien estás. Confías en ella. Confías en que tomará decisiones si realmente te ama. Si realmente te ama, no estará con nadie más. No lo hace. No estará con nadie más si está en la casa. No lo hará. Ni siquiera no llegará a ese punto. ¿Sabes qué? Déjame decirte algo. A negarle todo esto, cada pequeña libertad, cuando ella tenga la oportunidad, tenga un poco de libertad y la tendrá en este escenario esta noche. Tendrá un poco de libertad y se dará cuenta con quién demonios estoy. ¿Con quién demonios estoy? No se dará cuenta de eso. No se dará cuenta de eso. Steve Wilkos. Y la estás violando, cariño, porque lo dijiste. Estás teniendo sexo con ella tres y cuatro veces al día. Tu trasero irá a prisión. Allí está la puerta abierta. ¿Te quedas conmigo y tu tía o te vas con Rick? Steve Wilkos. ¿Y qué hay de su educación? Ella tendrá su educación. No de tu parte, no lo hará. Tendrá su educación cuando yo lo diga. La ignorancia crea más ignorancia. Cuando un hombre y una mujer están en una relación, la mujer necesita saber cuál es su posición. Entonces, básicamente la tienes de rehén. Si quieres llamarlo así, yo no le digo así. Le digo respeto. ¿Respeto? ¿Qué respeto le muestras tú a ella? No necesita respeto. Ella debe respetarme a mí. ¿Realmente crees que simplemente ella vivirá su vida así? ¿Realmente crees eso? ¿Sabes? Eres un tipo joven. ¿Qué tienes, 22? Ella es una chica joven. ¿Crees que tendrás los siguientes 50 años de tu vida y ella solo se irá a dormir cada noche? Cerrará sus ojos y pensará, oh, esto es hermoso. Un hombre me controla. No tengo libertad. No tengo amigos, familia, educación. Oh, esto es hermoso. No se trata de la manera en que la tratas, ¿sabes? Solo tienes que hacerle saber. Creí que de eso se trataba todo. Tienen que saber quién es el dominante. Quizás deberías tomar lecciones y aprender a entender. Tomar lecciones. Quizás tú deberías tomar lecciones de mí. Toma mis lecciones. Quizás tú deberías mirar mi programa a diario. Miro tu programa. Sabes, honestamente, intento comportarme como buen esposo, buen padre. Eso, ya sabes, tengo un poco de éxito en mi vida con el programa y mi pasado siendo buen policía, siendo buen soldado. Pero me da orgullo ser buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen padre. Eso es lo que me da orgullo. Tratar a la gente como yo quiero ser tratado. No es gente. Es tu mujer. Te pertenece. Y yo le pertenezco. Es así. ¿Por qué no puede ser tan simple para ti? Es simple. Yo le pertenezco. Ella me pertenece. Nos pertenecemos juntos. Así es, pertenecemos juntos. Estamos juntos todo el día, todos los días. No es tu compañera. Ella no es tu igual. Hombres aquí arriba, mujeres allá abajo. Lo entiendes, lo entiendes. No, algún día tú lo entenderás. Esta chica tiene 17 años. Nos dijiste que se emancipó, ¿verdad? Y descubrimos que no. Se escapó de casa y tiene una tutora. Y su tía está aquí y quiere confrontarte. Traigámosla. Megan tiene familia. Bien, no sé quién demonios te crees que eres. Tiene mucha familia. Y tú me has robado a Megan. ¿La robé? Sí, tú me la robaste, sí. Oh, sabes mucho. Sí, sé mucho. Sé mucho. No sabes lo que yo hago por ella. Nada. No sabes. Acabas de decir todo lo que has hecho por ella. Nada. Todo. La tratas como un animal y ¿sabes qué? Hoy se va a ir a casa conmigo. Sí. Así se habla. Y la estás violando, cariño, porque lo dijiste. Estás teniendo sexo con ella tres y cuatro veces al día. Tu trasero irá a prisión. Ya has dicho todo. Has dicho todo. Tu trasero irá a prisión. Prisión. Sabes, tienes todo. Eres tan inteligente que tienes todo grabado, hermano. Por eso estoy aquí. Parece que tienes problemas poniendo a esta mujer en su lugar. Así es como te gusta. Dime. Ella se fue. No. Se fue porque tú siempre la maltratabas. No la maltrataba. La maltratabas. Sí. Bueno, pruébalo, hermano. Por eso tenía un promedio de diez, ¿verdad? Promedio de diez. Si la maltrataba, le habría ido muy mal en la escuela. Y dejándole ir de fiesta. No me preocupa eso. Eso es negatividad. No tengo que oírte. Eso es lo que aprendió allí. Sí. Es todo lo que aprendió viviendo contigo, negatividad. Tengo una pregunta. Estoy seguro de esto. Tú no la tenías. Aguarda. Si tú eres el señor positivo, señor correcto y todo, sin beber, sin nada, ¿cómo es que no terminaste la secundaria? Yo obtuve mi examen. No, pero si eres tan correcto y ya sabes, oh, ella era tan negativa e iba de fiesta y todo eso, ¿por qué no terminaste de estudiar? Tuve mis desvíos en el pasado. Atravesé mis luchas. ¿Sabes? Todos atraviesan luchas, pero yo... Ah, entonces atravesaste luchas y dijiste, bien, lo arruiné, pero pasaré al menos un examen. Y lo hice. Entonces, ¿por qué le robas la educación a ella? No la estoy robando. Tú no... tú no le permites ir a la escuela. Le estás robando su futuro. No estoy robando su futuro. Sí, lo haces. Espero el momento correcto. No esperas nada porque ella regresará conmigo. Ya veremos eso. Regresará conmigo. Ya lo veremos. Sí, ya lo veremos. Ya veremos. Steve Wilkos. Ahora sabes cómo se siente. Vienes a casa conmigo, ¿verdad? Quítale las manos de encima. No le toques. Quítale las manos de encima. Te estoy advirtiendo. Vamos, amor. No, no vayas. No, no vayas con él. Quédate. No. No. ¿Qué haces? Steve Wilkos. Megan está tras bambalinas. Está angustiada. No quiere salir aquí. Iré tras bambalinas y hablaré con ella. Steve. 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 ¿Cómo estás, Megan? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué estás angustiada? Porque no sabía que mi tía vendría al programa. Bueno, es tu tutora. Bien. Creo que tienes que estar con tu tutora. ¿Qué quieres decir con qué debo estar con ella? Bueno, escuchando a tu novio. Mi prometido. Tu prometido. Lo que, lo que él está diciendo. Y has estado aquí oyendo lo que él ha dicho. Y cuando lo oyes decir esas cosas, ¿cómo te hace sentir? Triste. Herida. Pero lo amo. Es el amor de mi vida. ¿Qué es lo que amas de él? Es el único que me acogió cuando necesitaba un lugar. Cuidó de mí. Me alimentó. Me dio ropa. Él, ¿sabes? Hizo todo bien. No mentiré. No me permite ir a la escuela, trabajar. No me permite ver a mi familia. Pero elegí eso porque ya sabes. ¿Pero eso es lo que tú quieres? ¿No quieres ir a la escuela? ¿No quieres tu educación? ¿No quieres ver amigos y familia? Quiero todo eso. No. ¿No quisieras tener libertad de caminar a un parque en un día lindo si quisieras? Sí. Te trata como a un perro. Es decir, eres un ser humano. Tendrás 18 años en unas semanas. No dependas de un hombre. ¿Por qué llamaste a mi programa? Porque, como dijiste, me tiene encerrada. y hace cosas estúpidas. Me pone en un cuarto, lavo su ropa, le cocino, hago todo por él. Y solo quiero que cambie. Ya sabes, ya no seré una esclava. No lo haré. Si él realmente te amara, si realmente te amara, te permitiría hacer lo que tú quisieras. Si él creyera que lo amas, entonces no estaría preocupado por nada. Tendrías la libertad de hacer lo que sea que tú quieras. Llamar a quien quieras, ver a familia, amigos. Si realmente sintiera amor, si sintiera que tú eres su mujer, estarías a salvo en ese sentimiento, en esa relación. Confiarían mutuamente. Esto no es confianza. Es inseguro. Debe creer que tú harás algo. Por eso te tiene encerrada. No quiere que obtengas tu educación. No quiere que tengas ningún tipo de libertad. No te permite que veas a tu familia. Y un día, sabes, ahora soportas esto. Pero déjame decirte algo. Solo puede pasar cierta cantidad de tiempo hasta que explotes como un tanque de dinamita. Y dirás, no hay manera de que yo siga viviendo de esta manera. Estás en una prisión ahora. ¿Y has cometido algún crimen que yo no sepa? No. Así se trata a los prisioneros. ¿Por qué crees que te trata así? No lo sé. Pero sí sé que me ama. ¿Por qué alguien te acogió, te alimentó, te vistió? ¿Puede tratarte de la manera que quiera? ¿Puede ponerte reglas? ¿Por qué? ¿Qué es tan especial de este hombre que tú le permites tratarte de esa manera? Y de nuevo, entiendo que te acogió tiempos difíciles, ¿pero por qué? Quiero decir, eres una linda chica, probablemente hay un millón de hombres que te darían todo eso y más. Y esa es una cosa, le da miedo porque cree que yo saldré y, sabes, haré mis cosas y no le diré, no lo haré. No quiero a nadie más, te quiero a ti. Dices que le eres fiel, que no quieres a nadie más. Y así es como él te paga. ¿Eso es lo que obtienes de la relación? ¿Le tienes miedo? No. ¿Honestamente, te pone las manos encima? No. ¿Nunca? Nunca. Bien. Quizá arroje el televisor, intenta romper mi teléfono y cuando intento irme, él intenta trabar la puerta y decir que no me iré y dije, ¿por qué? Y dijo, porque te amo. Y yo como una tonta, ¿sabes? Digo, bien, bebé, yo también te amo. Debes saber que, dime, ¿tú quieres continuar siendo tratada así? No, pero quiero estar con él. Pero en cierto punto, tienes 17 años y entiendo que tienes aún mucho que aprender y tendrás un millón de experiencias en la vida. Pero debes decir, debes exigir respeto por ti misma. Como él dice, yo exijo respeto, tú también debes exigirlo. Y en algún punto debes decir, ¿sabes qué? Te amo y realmente creo que lo amas. Pero debes decir, oye, debes amarme como yo te amo a ti y tratarme como yo te trato a ti. No creo que seas feliz con esto. Pero si sales y le dices que lo amas y que continuarás haciendo esto, ¿sabes qué? Él seguirá haciéndolo. Porque, ¿cuál es su incentivo para detenerse si obtiene todo lo que quiere y te puede tratar como quiere y tú lo permites? ¿Qué es lo que lo hará cambiar? Si realmente quieres disfrutar la vida y nadie dice que no puedes estar con él. Ya lo sé. Nadie dice eso. Pero deseamos que veas, ¿sabes? Todos aquí, todas las mujeres aquí, sobre todo las mujeres, deben estar diciendo, por favor, defiéndete, chica. Nadie quiere ver a otro ser humano ser tratado así. ¿Quieres salir al escenario y decirle algo? Sí. Bien, yo iré para allí. Le diré a tu tía que deje el escenario para que estés más cómoda y luego te llamaré. Y esta es una buena oportunidad para exigir lo que tú quieres. Y hazlo por ti misma. Hazlo por los niños que traerás al mundo. ¿Bien? Sí. Sé fuerte, ¿bien? Steve Wilkins. Vienes a casa conmigo. No vayas. ¿Verdad? Quítale las manos de encima. Quítale las manos de encima. Te estoy advirtiendo. Vamos, amor. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. No vayas. ¡No vayas! No vayas. Steve Wilkins. Bien, traigamos a Megan. ¡Bien! No quiero ser más tu esclava. Todo lo que pido es que cambies. Si no puedes hacerlo, quiere decir que no me amas. Siempre te amé, Rick, desde el fondo de mi corazón. Y no quiero que nada malo te suceda. Solo estoy pidiéndote si por favor cambiarías por mí. ¿No te trato bien? Lo haces. Es solo porque no puedo ni siquiera ir al supermercado, ¿sabes? No puedo ver a mis amigas y eso, divertirme y hacer cosas de chicas. ¿Quieres hacer cosas de hombre? Y lo sabes. ¿Quieres ir, pasar el rato con tus amigos, ir de fiesta o lo que sea? Confío en ti, pero obviamente tú no en mí. No es por confiar. ¿Por qué es? Es por ser un hombre. Eso no es ser hombre. Ese era un hombre. Sí. Eso es. Bien dicho. Un hombre eres cuando tratas bien a una mujer y la respetas por quien es. No eres un hombre. Eres un niño en este momento. ¿Quieres que cambie? Es todo lo que pido. Y si no puedes hacerlo, obviamente nunca me amaste. Nunca. Sí, te amo. Si lo haces, cambia. Frente a todos aquí mismo, cambia. No me llevará un minuto poder cambiar. Un estilo de vida como entiendo la vida. Entonces me dices... Mi perspectiva de las cosas. No cambias. Así me enseñaron. Así es como me criaron. Tienes que entenderlo. Un hombre es un hombre y una mujer, una mujer. Nos amamos. Vengo de un duro día de trabajo. Espero que mi comida esté ahí. Y tu comida está ahí. No es algo malo. Espero que mi ropa esté lavada. Bien. Quiero todo limpio. Y tu ropa está lavada. Espero que me respetes y no vayas a ningún lado. Todo lo que digo es... Mis amigas dicen, Megan, ven a la fiesta conmigo. O ven, sabes, al parque, al cine, esas cosas. Y eso es cosas de chicas. Como ustedes tienen cosas de hombres, las chicas también. Este es el problema. Lo estás pintando muy bien para él. No se trata de tener tiempo de chicas. Se trata de un hombre que te encierra en un apartamento. Es un hombre que tiene tu contraseña del teléfono. Esto, no puedes salir, monitorea lo que comes, te dice a qué hora puedes ir a dormir. No te trata como una persona en esta relación. Te trata como si tuvieras cinco años y él es papá. Y esto no es sobre tiempo de chicas. Se lo estás haciendo muy fácil a este tipo. Porque ella entiende. Ella lo entiende. No, no, no es como si fueras un adicto al crack o adicto a la heroína que tiene que intentar vencer la adicción. Todo lo que pide es amabilidad, algo de respeto. No necesitas vencer eso. Como dije antes, es un concepto muy simple. Trátala de la manera que te gusta que te trate. ¿Lo hago? No, no lo haces. Tú puedes salir con tus amigos y hacer lo que quieras. Ella no puede hacer eso. ¿Qué demonios es eso? Lo dije. Estoy intentando. Tú eliges ser una mierda. Eso es lo que eliges. No hay ninguna excusa. No me importa cómo fuiste criado o quién te crió. Tú sabes que estaba mal. Lo viste de primera mano y te hizo sentir mal. ¿Y sabes qué? Estás haciéndole lo mismo a ella. Y sabes que tus hijos mirarán y se sentirán mal, tal como tú te sentiste. Y podrías detenerlo ahora mismo. Baja esa guardia de macho que tienes. Estás diciéndome que no cambiarás. Dije que lo intentaré. No, Rick. No quiero ir. Intentaré. Necesito que digas, sí, nena, lo haré. Para que estemos juntos. Quiero tener tus hijos, ¿sabes? Quiero casarme contigo, Rick. Yo te amo a muerte. Pero como dije, necesito que cambies. Quería cambiar. Pero como dije, he estado contigo por un año. Sabes que así es como soy. Así era antes de conocerte, cuando te conocí. Es decir, pondré ese esfuerzo, haré todo eso. Esfuerzo y estoy dispuesto a hacer cambios. Pero no sucederá. De un día para otro, ¿sabes? No sucederá en un, dos, tres. Pero si dices que me dejarás porque no cambio, entonces estoy dispuesto a hacer el sacrificio y cambiar. Te amo y no quiero que me dejes. Solo me gustan las cosas como son. Me gusta la disciplina. Te gustan las cosas como son. Te gustan las cosas como son. Te gustan las cosas como son. Sí, me gustan. Te gusta cómo te comportas y todo lo demás. Te gusta eso. Sí. Te sientes cómodo. Es lindo, ¿verdad? Te sientes muy cómodo con eso. Te gustan las cosas como son. Hemos estado cómodos por el último, casi un año ya. Te gustan las cosas como son. Por eso. Steve Wilkos. Allí está la puerta abierta. ¿Te quedas conmigo y tu tía o te vas con Rick? Steve Wilkos. Ahora sabes cómo se siente. ¿Quieres intimidarla al romper la TV y arrojando su teléfono? Es mi TV. ¿Viste que tan cómodo estabas cuando arrojé esa silla? No me asusté. Ah, no te asustaste. No. Quizás te vamos a mostrarte la grabación. Sí, muéstrala. Es difícil a veces verse a uno mismo. Yo pagué por la TV. La romperé. Pagué por el teléfono. Lo romperé. Eso es lo que le haces cuando rompes la televisión. ¿Y te gusta cómo son las cosas? Eso es intimidación. Alguien siendo violento, alguien rompiendo cosas, arrojando cosas. No fue muy cómodo, ¿no? Saliste del escenario. No estabas cómodo con eso, ¿verdad? No, es cierto. Entonces, ¿por qué se lo haces a la mujer que amas? No se lo hago. No, sí se lo haces. Eso es exactamente lo que le haces. Ese sentimiento incómodo que te hizo salir del escenario, ella vive con eso todos los días. Vive con ese miedo todos los días. Dije que no cambiaría en un día. Llevará algún tiempo, pero... Bueno, ahí lo tienes. Quizás te llevará tiempo si estás dispuesto a cambiar. Bueno, ¿por qué no la dejas irse hasta que tú cambies? No sucederá en un día, Steve. No lo hará. Puede suceder en un día. No sucederá en un día. La dejaré ir a la tienda a comprarme unas papas y una soda, quizás. Y quizás le dé libertad así. ¿Qué tal eso? Oye, Megan, si oyes esto y lo amas, y quieres irte a casa con esto, ven para aquí, ven con él. No se está moviendo. Cerebro lavado. Oye, ¿sabes qué? Cerebro lavado. ¿Sabes qué, Rick? Nadie intenta separarlos. Cerebro lavado. Nadie está intentando separarlos. Nadie dice que ella no esté contigo. Pero, ¿sabes qué? Actúas como un tonto y un inconsciente. Y tampoco me quieres escuchar. Está bien. Pero cuando pierdas al amor de tu vida, y ella probablemente es el amor de tu vida, ahí es cuando realmente sabrás cómo es. No la perderé. Bien. Me alegra que estés tan seguro. Arrojé esa silla porque eso es lo que él hace en tu vida. Y quería que sintiera lo que tú sientes. Y estuvo tan incómodo que se fue del escenario porque no le gustó sentirse así. Y tú vives en ese sentimiento todos los días de tu vida. Anda, vamos. Vienes a casa conmigo. No, no. ¿Verdad? No. ¿Vienes a casa conmigo? Vamos. Vamos. Bien. ¿Sabes qué? No quiere que le pongas las manos encima. Justo ahora. Está incómoda. Está bien. Está bien. No, no está bien. Quítale las manos de encima. Quítale las manos de encima. Oye, te estoy advirtiendo. Vamos, amor. Haré que te acompañe fuera del edificio. Quítale las manos de encima. Puedes hablarle. Puedes hablarle. ¿Vienes a casa conmigo? Seamos honestos. Hablemos. Necesito que cambies. Te dije que intentaré cambiar, pero no sucederá en un día. Pero intentaré. Tienes mi esfuerzo y todo eso cuenta. Así que salgamos de aquí. Vamos. Vamos. Vámonos. Estás cometiendo un error. No está cometiendo un error. Estás cometiendo un gran error. Estás cometiendo un enorme error. Te ayudaré. Te ayudaré a buscar un lugar. Te ayudaré a regresar a la escuela, aunque deba ir contigo y anotarte en la escuela yo mismo. Si sales por esa puerta, te diriges a una vida de tristeza. Ella será feliz. Y también tus hijos. Ella será feliz. Te ayudaré. Pero no puedo hacerlo si sales por esa puerta con este hombre. Pero estoy dispuesto a ayudar y a pelear por ti. Eso es más de lo que Él hará. Solo quiero hablar contigo. Ella no quiere hablarte. Primero que nada, primero que nada hablo con ella. Y solo, 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 no he hablado contigo. No te he abrazado. No es justo que Él nos mantenga lejos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos ni siquiera hablarnos? No quiere hablar contigo. ¿Cómo sabes eso? Me lo dijo todos los días. Megan, no tengo problema con que estés enamorada, con que estés con quien sea. Todo lo que quiero para ti es tu educación. Eso es todo. Y Él está robándotela. No la estoy robando. Sí, se la robaste. Es increíble. Nadie. Estamos rompiéndonos la cabeza intentando darte oportunidad. Una vida decente. No necesita ayuda para ir a la escuela. Si sales por esa puerta con Él, no cambiará. Lo has visto. Lo dijo. Dije que intentaré. No puedes cambiar en un día. Intentaré. Dijiste que solo puede comprarte papas y una soga, ¿entiendes? Lo dijiste claramente. Abre la puerta del garage. Lo oíste, Megan. Ahí está la puerta abierta. Puedes quedarte aquí con tu tía y conmigo, porque en serio estoy tan frustrado que no puedo creer que es una opción siquiera. Pero serás una adulta, serás una chica grande, necesitas tomar decisiones. Entonces, ¿qué será? ¿Te quedarás conmigo y con tu tía o te irás con Rick? Me iré con él. Vamos conmigo. Adiós. Mala decisión. Mala decisión. Steve Wilkos. Steve Wilkos. Todos tienen algo para decir sobre el programa de Steve Wilkos. Si lo amas o lo odias o un comentario gracioso, deja un mensaje en el correo de Steve en stevewilkos.com. Si leo tu mensaje en el aire, te enviaré una camiseta gratis. Robert escribió mi primer correo. Steve, siento un lazo especial contigo habiendo sido policía en Filadelfia. Permitir este tipo de payasos no hace nada y les permite salirse demasiado con la suya. Estuve en demasiados hogares donde el hombre era abusado por su esposa y ella salía ilesa porque él no podía defenderse. El abuso está mal sin importar el género. Mantén el buen trabajo, Steve. Robert. Robert, estás en lo correcto. La violencia doméstica está mal y es totalmente innecesaria. El género del abusador no importa. Gracias por mirar y por servir a tu comunidad. El siguiente correo. Creo que eres un payaso y te aprovechas de gente pequeña que te temen porque son débiles. Necesitas que te pongan en tu lugar. Bill. Bill, los monstruos que vienen al programa no me temen. Le temen a la verdad. Frecuentemente se los confronta por ser abusadores. Sigue mirando. Lo entenderás algún día. Aquí mi último correo. Soy un oficial de policía y todo lo que se necesita es una buena persona para hacer la diferencia. Quizás ya no uses tu uniforme, pero aún das fuerza a lo bueno y lo decente. Sigue así y si necesitas refuerzos, házmelo saber. Mark. Me siento bendecido cada día que tengo la oportunidad de ayudar a gente que lo necesita. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!